Me enamoré de una persona media Que alguna vez se tuvo que ir Ahí es el dolor que descarró toda mi alma y corazón Para vivir de los recuerdos de este amor Cuando agarrados de la mano en el parque nos besamos Y las lágrimas caían en los pétalos de rosas Y tristemente me dijiste así Me tengo que ir Y no es por mí, contigo está mi corazón Todo el amor de mis entrañas De mi pecho y de mi alma Algún día volveré a estar aquí Me tengo que ir Así es la vida y tiene desilusión Sé que en el amor hay esperanza Cuando se quiere con el alma Con el prójimo que Dios te puso allí Y en tu amor De mi persona ideal Pero también se tuvo que ir Ahí es el dolor que había en su vientre Un niño estaba presente Para vivir de los recuerdos de este amor Cuando agarrados de la mano en el parque nos besamos Y en sus cartas le decían Que alguien perdería la vida Y tristemente me escribió Así me tengo que ir Y no es por mí, contigo está mi corazón Todo el amor de mis entrañas De mi pecho y de mi alma Algún día volveré a estar aquí Allí me tengo que ir Así es la vida y tiene desilusión Sé que en mi amor hay esperanza Cuando se quiere con el alma Al prójimo que Dios te puso allí Me tengo que ir Sé que en mi amor hay esperanza Cuando se quiere con el alma Al prójimo que Dios te puso allí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!